Y siguen los sentimientos Pero que recuerdos tan grandes tu madre Con el alma en pedazos me decido a perderte Con el alma en pedazos ya mi vida cambió No me importa que llores, no me importa mi amor No le digas a nadie, no le pido en tu y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida Guarda este secreto por el bien de los dos Y que sepa la gente que el amor habrá cansado Que no sepa la gente que lloramos los dos Ay chiquitita Y que no sepa la gente si lloramos los dos Para todos mis compas bracasados Yo me voy a su lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado, arrastrado en dolor Y quitarme la vida de una nueva ilusión Y a todo lo que hiciste y a todos los dos No le digas a nadie que me amaste en la vida Guarda este secreto por el bien de los dos Guarda este secreto por el bien de los dos Y que sepa la gente que el amor habrá cansado Guarda este secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Pero que recuerdos chiquitita Es el sentimiento de Aguagateca Es el sentimiento de Aguagateca